Hola chicos, este es un vídeo así alternando gente que está hablando del tema y todo eso y me ha parecido comentarlo y que si veis que un tal Jonathan Galindo se escribe por Instagram, Whatsapp o Facebook, en general que veis Jonathan Galindo o por Whatsapp un número desconocido con esta foto, con esta foto no la hagáis ni caso, ¿por qué? porque lo mismo será un hacker o de un hacker no, alguien que está empezando a extorsionar a gente y más a niños pequeños que provocan suicidios como vemos aquí, que Jonathan Galindo, un nuevo reto que hace que haga una muerte, que se suicida un niño, empieza por ejemplo, eh, hazte una mini raja en el brazo, hazte, o pégate un puñetazo, así, ¿entiendes? Eh, pero no hagáis caso a este tipo de cosas porque en mentira me refiero en plan, que hay una persona detrás y que intenta hacer daño de forma, por las redes sociales, para que te extorsione, diciendo, ¿haces esto? o ¿hacemos algo a tu familia? y más a niños pequeños, que los niños pequeños se creen todo, por ejemplo, un niño de 5 años le escribes, oye, que si no haces esto, matamos a tu familia, pues entonces coge el niño y se autolesiona o hace algo a sus familiares, entonces, eh, o se suicida, para no, para afrontar este reto, entonces no cojáis los mensajes de, de este hombre, porque habrá un reto, yo, habrá alguien por detrás, un grupo de personas, que intentan hacer daño por las redes sociales, extorsionando y todo eso, entonces, eh, no cogeis los mensajes en las redes sociales, en, ¿ves? un niño italiano se suicidó en Nápoles, o sea, esto será un grupo de personas, o con el traductor de Google, eh, empiezan a, eh, autolesionate, o si no hacemos daño a tu familia, eh, ¿entiendes? es que, hay gente, es como lo del Momo, el Momo, eh, empezó a enviarte mensajes, y, y te extorsionaba, tal, entonces, eh, lo llamamos, eh, al final era, un grupo de hackers, que se pusieron la foto, literalmente, de una estatua, que te, decían que si contestabas, te extorsionaban, sacabas tu foto de ahí, del móvil o del dispositivo, y, y, y esto puede ser igual, te distrae, y a la vez, te hace el doble daño, incitarte a autolesionarte, entonces, eh, es una leyenda urbana, ella no tan lindo, mitad hombre y mitad perro, eh, una persona con, ya que saben que todas mentiras, las cosas de, ostras, como existe un hombre y mitad perro, un niño pequeño se va a creer, entonces, así que, eso, no contestéis, porque os puede, por Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, de cualquier lado, pueden llamar, entonces, eh, la atención, y, yo lo informo, o sea, si queréis que no haya tal, eh, apartaos, eh, si, recibís un mensaje, ni lo contestéis, lo dejáis ahí, o lo bloqueáis, y, es decir, ah, tomado por bolo, te vas, y, no me haces daño, y, por eso, he querido hacer este vídeo, pa' que, la gente lo vea, y, dios, ostras, es que, hasta este punto, me ha llamado, que, alguien escribe mensajes, pa' que te auto-lesiones, y, te suicides, o sea, flipante, hermano, así que, no hagáis caso, de, de, de un mensaje, os escriben, si os extorsionan, ah, os bloqueo, y a tomar por culo, o no contestáis, si no conocéis, quién es, no contestéis, y, a ver, puede decir, eh, ¿quién eres? y, soy tu novia, o soy, eh, tu prima, lejana, ¿entiendes? o sea, que me cambia de número, pero, si veis esta foto, puesta de perfil, no contestéis, así que, chicos, nos vemos, adiós.